El mundo no es fuerte, pero el joven que tiene la presencia de Dios es poderoso en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Quién dice que el mundo es fuerte? El mundo está debilitado por la gloria, por la inmoralidad y por tanto otro pecado, pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios y puedo decir a este mundo aquí vos. El mundo está debilitado por la gloria, por la inmoralidad y por tanto otro pecado, pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios. El mundo está debilitado por la gloria, por la inmoralidad y por tanto otro pecado, pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios. El mundo está debilitado por la gloria, por la inmoralidad y por tanto otro pecado, pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios. El mundo está debilitado por la gloria, por tanto otro pecado, pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios. El mundo está debilitado por la gloria, por tanto otro pecado, pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios. El mundo está debilitado por la gloria, por tanto otro pecado, pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios. El mundo está debilitado por la gloria, por tanto otro pecado, pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios. El mundo está debilitado por la gloria, por tanto otro pecado, pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios. El mundo está debilitado por la gloria, por tanto otro pecado, pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios. El mundo está debilitado por la gloria, por tanto otro pecado, pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios. El mundo está debilitado por la gloria, por tanto otro pecado, pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios. El mundo está debilitado por la gloria, por tanto otro pecado, pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios. El mundo está debilitado por la gloria, por tanto otro pecado, pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios. El mundo está debilitado por la gloria, por tanto otro pecado, pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios. El mundo está debilitado por la gloria, por tanto otro pecado, pero tenemos llenos de la presencia de Dios. El mundo está debilitado por la gloria, por tanto otro pecado, pero tenemos llenos de la presencia de Dios. Si puedes creer, y no es callar, de un momento a otro. ¿Cómo está tu corazón en esta noche, joven? Te lleva la miseria, te lleva la tristeza, te lleva la depresión. No puedes ser libre, no puedes gozarte porque te acuerdas, te acuerdas. Pero en esta noche, el que rompe la cadena se está aquí, el que va a salir de aquí. Es que no puedo, sí se puede. Es que soy débil, fuerte soy yo. Es que no tengo fuerza, él renueva la fuerza. Todo lo puede en Cristo, que te fortalece. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un Oscar con Arbelos, más allá del sol. Es tu actividad, escápate. De la mano de Satanás, escápate. Mientras me la tricante, usted pase, no importa la persona que pasa, no está demorando, no me valía la que me dispara. Y poder la mano sobre esta persona, y lo asombrar también por la vida. Más allá del sol. Y poder la mano sobre esta persona, y lo asombrar también por la vida. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. 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 y sus miembros, los jóvenes que van a estar cantando alabando el nombre del ser humano Juan y Nelson ahí en el pasado van a estar cantando una alabanza y después del hermano Juan y Nelson ya van a estar recibiendo a los grupos juveniles con sus alabanzas presentando al Señor los jóvenes alaban al Señor gloria a Dios gloria a Dios a nombre de los grupos salvadores del altísimo saludos con la paz del Señor saludos con la paz del Señor gloria a Dios el salvista a mí y proponemos que respira a la gloria si alguien está respirando en esta noche puede hablar a Dios queremos en esta noche hablar a Dios con esta alabanza exaltar a Dios hermano a través de este hermano traer aquí por mano esta alabanza con gratitud al Señor con agradecimiento hermano y con los jóvenes en esta noche queremos cantar a Dios exaltar el nombre del Rey del Rey del Señor del Señor del Señor de la gloria donde la gloria whole en el splendor de su gloria está abierto su destino aquí estaba solo y herido en el mundo y mi corazón de entregar la vida no podría yo no puedo vivir sin ti Señor y mi corazón de entregar la vida tenemos que alabar y glorificar el Padre uno se lo ha tomado y otro se lo ha dejado es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído en el momento de la resurrección cuando Jesús llamó a Lázaro salió para afuera Lázaro salió salió con vida no querías para atrás en el cielo más tristeo en el marco rico de David gloria a Lázaro salió con vida y el marco rico de David y el marco rico de David y el marco rico de David Melanie es una joven de 14 años de edad canta y glorifica el nombre del Señor Jesús y esta noche lo quiero presentar y quisiera que los hermanos levanten la mano y vamos a recibir a Ana Paula a su marido el hermano Iván y a la hermana Melanie y digamos sea bienvenido en el nombre del Señor Jesús hay más fuerte sea bienvenido en el nombre del Señor Jesús Dios lo bendiga y quisiera presentar al hermano Ángel Ángel Narváez y su esposa que nos acompañe esta noche quiero que se ponga sobre sus pies viene acompañando a su hermano y a su cuñado para este congreso para la iglesia ¿le quieren escuchar al hermano Ángel? gloria a Dios enseguida vamos a estar escuchando nos vamos a levantar la mano y le digamos sea bienvenido en el nombre del Señor Jesús Dios mío de ti, de tu palabra de tu presencia Señor esta noche Dios mío te alabamos, te glorificamos te exaltamos Dios mío tú eres Señor el grande aquí Señor tú eres Dios mío la persona más importante en este lugar de esta noche Señor queremos sentir tu gracia queremos sentir tu poder en este lugar Dios mío Señor y tomamos autoridad tomamos control tu nombre Señor que este lugar Dios mío a partir Dios mío de esta noche Señor se convierta en un ambiente glorioso Señor Señor amigo Dios verdadero Señor amigo Dios verdadero maravilloso Jesús león de toda Este Dios es temerlo, fuerte y no falla Para salvar a Dios, el rey de la batalla Es poderoso, manda a tus ángeles, van a guardarme El Señor de Jesús no estaría en paz Andaría como barca perdida en la puña del mar Como casa por el viento, como venta que lo tiene pa' Triste y desanimado, hoy estás aquí Sin deseo de hablar y de una vez, solo quieres llorar Sin fuerzas que muy cansado, solo quieres parar Pensando que Dios te abandonó Esa lucha que estás pasando no es el fin Solo Dios te ha permitido para probar Todo lo que tienes Cristo siempre será probado Para que Dios te sea más precioso aquel que loco Esta prueba no te va a matar Si pasare por las aguas no te agredará O pasare por el fuego no te quede parar Porque Él estará contigo, pero sobre eso no te va a parar Mi peor no te agredará Mi peor no me puedo no te va a destruir Si tus pies no cambias caerle En mi amor, Él te va Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Ale Ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer, nuestro camino, queremos seguir, Señor por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez en tu púlpese. En tu presencia, en tu presencia, es el mejor lugar. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, es el mejor lugar. En tu presencia, en tu presencia, es el mejor lugar. En tu presencia, en tu presencia, es el mejor lugar. En tu presencia, en tu presencia, es el mejor lugar. En tu presencia, en tu presencia, es el mejor lugar. En tu presencia, en tu presencia, es el mejor lugar. En tu presencia, en tu presencia, es el mejor lugar. En tu presencia, en tu presencia, es el mejor lugar. En tu presencia, en tu presencia, es el mejor lugar. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, es el mejor lugar. En tu presencia, en tu presencia, es el mejor lugar. En tu presencia, en tu presencia, es el mejor lugar. En tu presencia, en tu presencia, es el mejor lugar. Y yo quiero más de ti, y yo quiero más de ti. Y te resumo nada, por favor, te haces más, y nos hagas más de ti. Y yo quiero más, y nos hagas más, y nos hagas más, y nos hagas más, y nos hagas más. Y yo quiero más, y nos hagas más. Y yo quiero más, y nos hagas más, y nos hagas más. Y yo quiero más, y nos hagas más. Y yo quiero más, y nos hagas más. Y nos hagas más. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dice que está tramando el enemigo Y si no miran Y si no se guardan Y si no vuelven a la santidad de Dios Aquí arriba Dentro de poco van a estar ministrando En calzas Van a estar las luces apagadas Y yo cuando digo eso Pero hasta me cayó pesado Porque usted la conoce a mi madre ¿Sabe cómo ella? Habla la palabra Y yo digo, será así Pero el Espíritu Santo por dentro Clamaba, clamaba, clamaba Y no hablaba lengua Hablaba lengua Y recuerdo que salte de mi banco Y empecé a correr por todo el templo Y la gente me miraba Así como me mira usted Como despolocado Diciendo, ¿qué está haciendo? Y a mí no me importaba Yo me estaba en una guerra espiritual Por esa congregación Que sabía que el enemigo Estaba tramando algo Y recuerdo que terminó Y los jóvenes pasaron llorando Y todos lloraban Y el pastor lloraba Y parecía que todos se habían humillado Decían, sí, es verdad Y recuerdo que fuimos al hogar Estábamos pedando la casa de ese pastor Y la hija me dice, es verdad Yo empecé a comprar algunas pinturas Algunas cositas Y empecé a usar pantalones para salir Pero hoy la palabra me habló Y yo ya voy a dejar todo esto Y sí, y esto, y lo otro Y con una convicción Bueno Nos vamos a dormir esa noche El otro día salíamos Para Buenos Aires Y me acuesto a dormir Y cuando me acuesto Yo estaba en una habitación Y había dos camas Y yo estaba acostada en una cama Y la otra cama estaba vacía Y a las tres de la mañana Ambro los ojos Y si usted me pregunta ¿No fue un sueño? Porque yo abro los ojos Y estaba en la habitación Fue literalmente una visión Y abro los ojos Y miro para el costado Y veo sobre la otra cama Un ataúd inmenso Bien lustradito Y veo un tipo Un cajón de muertos Así bien lustrado Y dije Muerte Y sabe Que los muertos enterrados ¿No? Son aquellos pecados ocultos Aquellas cosas Ahí bien escondidas Y yo estaba Y empecé a sentir una opresión Y miro Y recuerdo que me paro Al lado de esa cama Y digo Este cajón ¿Qué hace acá? Y automáticamente Sabía que era una visión espiritual Y dije Voy a ir a la otra habitación Y voy a despertar a Ángel Voy a despertar a mi papá Para aclamar por este hogar Para aclamar por esta congregación Entonces abro la puerta de la habitación Porque ese cajón Me erizaba la piel Sentía una opresión Y cuando abro la puerta de la habitación Por el pasillo Para ir a la otra Habitación donde se encontraba mi hermano Había una bruja Parada en medio del pasillo Que no me dejaba pasar ¡Ey! La rama Soma la ya Tenía unas oñas negras largas Tenía un flequillo Tenía el pelo bien cortito Y estaba bien pintada Y me clava la mirada Cuando me clava la mirada Yo le digo Ahora siempre a Cristo Y me dice No No me podés echar No me podés defender Porque en esta casa A mí me abrieron la puerta Y yo estoy aquí Y de aquí no me voy a ir Me daba alguna tristeza Tan grande Esa madrugada Pero volví A mi habitación Y me acosté Y yo miraba el cajón Y decía Señor Tú no me autorizas a orar Era como que el Espíritu Santo Me decía No Acá Ya no Acá ya no Y yo decía Pero por qué Este coche estaba orando Y entendí Que fue una falsa humildad Que fue un falso arrepentimiento Que el corazón Ya estaba decidido Como hablaba la palabra ayer El corazón ya estaba Obtinado a ser humano Y al otro día Yo le encuentro a mi padre Y le dice Contale al pastor de la congregación Yo le encuentro al pastor Ay que terrible Y le dijo Si vamos a estar orando Nos volvimos Eso fue un domingo El lunes ya temprano Nos volvimos Y el martes El pastor hace una reunión Y dice A esta gente No la vamos a invitar Nunca más No solo que no la vamos a invitar más Porque así no es la palabra de Dios Dios no es tan duro Dios no es así No es así como predica el pastor Marcos Yo me voy a ir Y vieron cuando están esos corazones Y esa murmuración Que ya está infiltrada Entre el templo pastor Porque tú no te das cuenta Y hay muchos que ya se han reunido Y están confabulando Y siento la presencia de Dios Y dicen No vamos a esperar que pase todo eso No vamos a esperar que pase esto Y vamos a sobrevarnos Vamos a empezar a revelarnos Porque así no es la palabra de Dios Porque Dios es amor Y la gracia Y el saldo No se ha expresado Y Dios me prenda del enemigo Porque tú no quedas Te pierdas Y no vienes a la palabra de Dios Porque tú vienes Porque tú vienes Concibiendo Más de los doctores Seguimos cristianos Profanos De la rata Soharaya Y tú se tiene la mente Lucida Por eso estás esperando Que pase el tiempo Y pronto vas a ir a la luz Todo lo que tiene dentro De la relación Hay una mujer aquí que Santana ya no se te caiga eres una mamá joven Santana ya ha dado tu matrimonio eras pobre y Dios me ha dado teniente tienes dinero has conocido la sala de la vida pero aquello que ha destruido nos vuelve a limpiar de todos tienes por lado el batillaje la pintura en tu casa y el Espíritu Santo de Dios el tuyo es la y la escondida de tu marido ya te pintaste boca te batidaste y de creíste a sacerdas cuando te miraste en el espejo del cielo que vi las grandes obras que hemos tenido para llegar a esta noche pero ya el Espíritu Santo de Dios no habló en Buenos Aires y nos dijo yo voy a hacer una obra grande el Espíritu Santo de Dios Satanás no va a creer pero yo en esta hora verso por mi pueblo y por el Espíritu Santo aleluya la presencia del Señor la presencia del Espíritu de Dios la presencia del Espíritu de Dios que te escomando en tu y en tu noche ahora 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 la presencia del Espíritu de Dios al sol al sol aleluya que te vendo que te vendo que te vendo la presencia del Espíritu de Dios a lo pico a lo pico el Espíritu Santo al reto a la luz a la magana aleluya llene verdad llene de paz jóvenes llene de paz esta noche en el nombre de Jesucristo Dios siempre tendrá aleluya, joven temeroso, Dios siempre tendrá en medio del grupo alguien que busca alguien que decida donde está ese alguien leváme esa mano y viva Dios aquí estoy, lléname lléname allá solo la rega ahí, arrafa aquí avanza, arrojecha esta noche que los cielos se abran aquí, y reciba reciba, reciba reciba, ay, asálvara en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo de Nazaret aleluya, aleluya aleluya que tremendo allá en el fondo lo joven hermano recibiendo aleluya aleluya, aprovecha esta noche hermano aleluya aleluya cada un año tenemos este congreso una vez al año tenemos esta reunión nacional y aprovecha esta noche aleluya llénate de Dios se apaga aleluya 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 en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el amor fue con la luz. La sorprendente salió de sus manos, el amor fue con la luz y aquí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el amor fue con la luz. La luz brillante salía de sus manos, el amor fue con la luz y aquí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el amor fue con la luz. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y la tierra se llenó de su alabanza y la tierra se llenó de su alabanza y el amor fue con la luz. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el amor fue con la luz. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el amor fue con la luz. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el amor fue con la luz. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el amor fue con la luz. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el amor fue con la luz. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el amor fue con la luz. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el amor fue con la luz. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el amor fue con la luz. su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el amor fue con la luz. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el amor fue con la luz. ElALLO es el sol y el amor fue con la luz. Su gloria cubrió los cielos y el amor es el amor. pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios que pueda decir a este punto que voy para destruir fortaleza levanta su mano Más con toda esta mentira no hay esperanza que el Jesucristo viene a ser amada que fueron las arenas y la vida y en él en el tiempo que doy todos tus pecados guarda la bienvenida, dame su marrón solo si me dejo tu corazón si te esperas la gloria de Dios no te esperas la gloria de Dios sin te esperas la gloria de Dios sin te esperas la gloria de Dios sin te esperas la gloria de Dios ¿Dónde está ese hermano? levanta su mano porque Dios está buscando jóvenes que consisten sin la ilusión con Dios y que se guarden cada día el santidad y la remediência levanta su mano en esta mañana aleluya porque tú eres niño joven por cuanto no te ha canchado con las cosas del mundo por cuanto ha guardado tu corazón de Dios el mundo de tu mano la presencia de Dios está aquí entre nosotros es decir yo estoy cantando en el grupo de alabanza desde que soy joven pero es muy diferente decir yo tengo este nombre que amar desde el grupo de tu vida el mundo me trajo dolor el pecado nunca te dará satisfacción solo te alejará más y más de tu gran dolor vuelve en la casa de tu padre porque al esperado nos vas a asustar el amor ¿Dónde está la loma de iglesia en la local, Señor? ¡Sí! Como agradecimiento a Dios quiero cantar esta alabanza si no fuera el amor de Jesús no estaría yo llorando estaría como el mar que ha perdido en la furia del mar como barras al amor en el tiempo como dejar que no tiene paludor como alco las malas cosas estaría yo le doy ante por aquellas antes de la entidad en la cruz y sin la justicia también se pone mi Jesús decidí de Dios para la vida si guiara por su propia luz agradeciendo esta mortalidad cantar esta alabanza que yo alaba Jesús iba a bailar hasta que a ella le doy ante el camino no puedo quejarme siempre se quejó cuando llevo la luz cuando el sol lloraba estaba a llover me tomó de las manos y me enseñé el camino y es por eso que da la alabanza a su cerebro la inmensa de Jesús hoy hay que estar a un universo y su mirada es como estreno que hace negar su voz es como sus vientos por su voz por su palabra no acaba y vuelve a aceptar ¡Ahhhh! El Espíritu de Dios se mueve desde el lugar este mensaje estamos aquí para trabajar estamos aquí para la inigri Esta es la gloria del espíritu de Dios En el espíritu de Dios está en el Señor En el espíritu de Dios se muere en el Señor Esta es la gloria del amor Esta es la gloria del amor Esta es la gloria del espíritu de Dios Puede ser venido Puede ser venido Toca mi mente en mi corazón Te da mi vida en tu amor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria Aleluya 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 En ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. Puente ahorita donde pueda estar, en valles de dificultad. Te ahorraré cantando, aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Siempre le puede El padrón de conducta Aguantar a cualquier palabra Cada paso de su vida Para escoger, para elegir Para decidir O vivir a cualquier palabra No suene Porque tenemos nombre entonces La reacción es que muchas veces El creyente o no bebe pa' Pero el otro día perdonar Alguien no perdona Tiene poder ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sál de los muros! ¿Quién le ha hecho creer que eres débil? ¿Quién le ha hecho creer que eres fracasado? Somos fuertes en Dios, aleluya. Ahí está el espeluzón, el sueño. Ahí está el críneo, el frío que quema el pecado. Que pudra el suyo. Ahí está la basura, la batalla. Yo siento que ahora es hora de batallar. Ay, sí, yo siento que la victoria está en la cuarta. Porque con un camino me atrapa por cien tuya. ¡Púchenle de mí igual a él! ¡Vaya, señor multisanto! ¡Para tu fin de tu hogar! ¡Ey, da ramas, ojalá ya! Y sobre treo pues a Dios. ¡Resistir al diablo! No le está recibiendo la puerta, sino que le está abriendo la puerta para que entreguen a la desarteleta. ¡Vaya no resiste! ¡Vaya no resiste! ¡Nos someteos fuerza a Dios, resistir al diablo! ¡Mira en nosotros! ¡Mira en nosotros! ¡H marine no resiste a la enemigo esta mañana! ¡H marine no resiste! ¡H marine no resiste! ¡H craneo de tuve! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi poder, mi propiedad Necesito ¿Cómo va a estar mi corazón? ¿Cómo tantas emociones cuando la trompeta se ve? Sé que la será votada y no va a fallar el infinito Nunca subimos atrás La iglesia va a subir de tranto y cantando, santo, santo Este día que estará Y al final del mar Y yo de este pueblo no necesito es favor Sé que no sé lo puedo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!